Señor, gracias por permitirme llegar al final de este día, donde me has dejado ver y sentir tu gran amor. En tus manos está mi descanso y mi vida entera. Soy consciente de que, a lo largo de este día, te he ofendido, y es por eso que quiero reconocer mis pecados. En un momento de silencio, haz memoria de las faltas cometidas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor, te entrego esta nueva noche en la que voy a descansar. Gracias por permitirme llegar a ella, a entregarte todo lo que soy y tengo. Vengo a tu presencia para ser sanado, para descansar, y tener la paz que se necesita, para estar mañana listo. Aquí estoy delante de ti, deseoso de escucharte, y de sentir que tu palabra me cubre, me alimenta, me protege. Hoy quiero decirte que necesito tu alegría, para compartirla con todos aquellos que comparten conmigo la vida. Dame la oportunidad de descubrir, en cada experiencia, tu bendición. Señor, te suplico que me sostengas con fuerza en cada batalla que estoy dando. No permitas que la rutina, las preocupaciones, me hagan rendirme, porque quiero seguir buscando lo que más quiero, vivir plenamente. Gracias por hacerme sentir tu paz y tu serenidad en esta noche en que, no solo descanso, también me recupero para estar listo para el nuevo día que me darás. Ayúdame a hacer las cosas bien. Que tu palabra me haga entender lo que no está bien, y que pueda actuar mañana con la mejor actitud. Creo firmemente en que en este momento me haces distinto y que cambias todo lo que voy a vivir mañana. Por eso estoy aquí, para pedirte que actúes en mí y me hagas todo nuevo. En tu nombre me acuesto a dormir con todas las esperanzas en tu poder. Gracias, Señor, por este día vivido. Eres tú quien me hace consciente de lo bueno que hay en mi vida y de todas las oportunidades que tengo. Eres tú el que me muestra cómo debo seguir adelante sin tener miedo. Actúa en mi corazón, llenándolo de tus sentimientos y de tu presencia, para que pueda estar libre de todo mal sentimiento. Hoy necesito que me animes, que me hagas sentir que soy tuyo y que estás a mi lado. Sabes que tengo tantas dificultades y tantos problemas que me desaniman y me deprimen. Si estás conmigo, seguro podré confiar y vivir tranquilo mi vida. Toda mi vida te pertenece, y estoy seguro que haces maravillas en mí en este momento. Te amo y confío en tu poder misericordioso. Siento que tus fuerzas recorren todo mi ser y me fortalecen. Eres tú, Señor, el que me impulsa con tu santo espíritu, para que pueda dar lo mejor que tengo en cada una de las acciones que debo realizar. Tu presencia sanadora me hace estar listo para no desfallecer. Te entrego todas las actividades que tengo mañana, y te suplico que no dejes que, por miedo, me aleje de ti. Gracias por todos los ángeles que pones en mi vida. Confío en que podré dormir en paz en este momento, y que mañana me levantaré con todo el ánimo necesario. Toma mi descanso, y permite que el latir de mi corazón sea como una alabanza para ti. Gracias por todas las bendiciones derramadas en mi vida, hoy, y por las que vendrán, mañana, y siempre. Amén. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Salmo 30 A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Salmo 129 Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el sentinela a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados, el descanso necesario. Y es que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.